Seño, cuando era pequeño, sin preocupación Vivo, viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te veo, ya no te deseo, veo Solo te veo, solo te deseo, veo ¡Cantamos, señor, señor, señor! Mira, sofrirá, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mira, sofrirá, como tenía tu mejor vida Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, 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 sofrirá, sin tu mirada, sin tu mirada, sofrirá Y las palmas de Arévalo, y las palmas arriba Felices, quedamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te tocó volar, él te tocó sonar Ya no te veo, ya no te deseo ¡Cantamos! Veo, son los que veo, son los que deseo Veo, lo, 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 lo Mira, sofrirá, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mira, sofrirá, como de mirada, dime, como de mirada Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Oye, 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 dime, que sofrirá Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sofrirá Palmas, 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 eh, 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 eh Y por qué no me dices la verdad, eh Sigo, sin tu mirada, sofrirá ¡Ey! 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 ¡Oye! Y me grito, brilla, sofrirá Soy, 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 yo, soy, ya ¿Cómo te mire? Dime y saltando ¿Cómo te mire? Sin tu mirada, sin tu mirada Sin tu mirada, dime y me soplía ¿Cómo te mire? Dime y como te mire Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, oi, 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 o Sofía, sin tu mirada Sin tu mirada, siento tu mirada Sofía, gracias